La señora Rosa Markman, la primera dama, es la gran propulsora de estas obras sociales, así como de las poblaciones de emergencia. Ella es también quien más se ha preocupado para que se amplíe la ley del derecho a sufragio femenino, limitada hasta hoy a las elecciones de regidor. La firma de la ley que permite a las mujeres chilenas ejercer derechos electorales completos significa un gran triunfo para el movimiento femenino. En las elecciones de senador por Rancagua ejercen por primera vez este derecho. La primera mujer elegida diputado, la abogado María Inés Enríquez.